Ay, qué bonita sola, sola cuando ella romperá con los puentes rotos Más bonita fue para acá, con mi sol, se abre para mí Amo a la inmensidad, amo a mi pobre viejo, que le mande cayendo, hace la ansiedad, la libertad Amo a mi linda luz, pureza de verdad, que ella busca a su padre, tal vez se rendirá, Dios lo sabrá Amo a mi linda luz, pureza de verdad, que ella busca a su padre, tal vez se rendirá Y en la noche con mi mano, con mi grita me domina, que ella busca a su padre, tal vez se rendirá Amo a mi linda luz, pureza de verdad, que ella busca a su padre, tal vez se rendirá Amo a mi linda luz, pureza de verdad, que ella busca a su padre, tal vez se rendirá con los ojos de mi amor Amo tu bollo Amo la inmensidad Amo mi pobre viento Quédate cayendo Hacia la ancianidad La libertad Amo mi amor Que viento Quédate cayendo Ella busca en su padre Tal vez se rendirá No lo sabré Y esa linda cabellera Y esa boca tan divina Como se ve en su cadera Hasta que la llave brilla Y en mi cuerpo me lo vio 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 Tu bebida me lo vio Mi amor es puro chavo Y en mi cuerpo me lo vio 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 ¡Gracias! 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 mi alma está llena, horrible, horrible. ¿Por qué no tiene mi calma, mi pena? Que mi alma está llena, horrible. Ay, no, lo que me gusta. ¡Uy! 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 ¡Wow, mucho acompañamiento lindo! ¡Trabajo de amor, trabajo de amor! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias!